Y así es, hoy los trasladamos hasta la calle que conduce a Aquila para arriba con rumbo a Hoja de Sara, San Alfonso y los naranjos a llegar a lo imposible. Si ustedes me ayudan ya es más fácil. Sí, es que vamos a sacar toda esa tierra allí. No sé si Olga quiere ayudar también todos los muchachos allí para que a Estuardo no se les cueste tanto. Aquí se ven que tienen ganas de ayudar. Síntomas, don Ramón. Síntomas. ¿Qué pasó? Anda Mario. Olga, anda Amadeus. ¿Pero es el niño? ¡Ay, besaré! ¡Esta, mi bebé! Amadeus ya no lo ha traído. No, que lo haya traído. Ajá. No, va a besar a ella, no, yo. Pero ella no quiere, fíjate. ¿Qué? Besar a Juan. No quiere, pues, sabe. Me dio un beso para que me mordiera a la oreja. Ah. ¿Es que ella quiere un beso? No, ¿quiere que le demos espacio? No, hágase para allá, para allá o para acá, como quiera. Por aquí pone a René, ya vamos a planear eso nosotros, cómo vamos a sacar esa tierra. No, vamos. Ay, holgita, le va a entrar a la Fernada. Mire, mire, estuardo. Es que el bicho, le tiro beso. Yo me acuerdo antes cuando decía, holga, no te acordás, holga, no te acordás como antes decía cuando pasaba una moto, ay, que olor a gasolina con cierta persona, y te emocionabas. Antes te decía que le gustaba el olor a gasolina. Me gusta el gasolina. Todavía, decía también. Ya estuardo ha venido con una cuchilla de gasolina. ¿Por qué crees que huele a los guantes? A puro gasolina. A guilos, meto. Para que ande detrás. ¿Qué pasó, holga? ¿Me está llegando? ¿Qué pasó, holga? No, yo no sé. Ah, le recuerdo lo que la va a hacer. Yo sé, como esto le recuerda al bicho que pasó por ahí. Yo una vez andaba pescando y a suelo con ese bicho. ¿En serio? ¿En serio, pues? ¿En serio, pues? ¿En serio, pues? Me queda peñita allá por donde. Ahí ande lo descubrió a Chipito, ¿o? ¿En serio, pues? Me queda peñita. ¿Dónde lo descubrió a Chipito? No, pero, hagamos algo, mire. Este, Dargo, es cierto que es el suegro mío, pero está agarrando las delas. No, solo pegando me pasa. ¡Muy lento, me estás siento! Darvin, Darvin, ¿qué pasa? Duele, va. No, es que mucho le pasa con Olga. Vicio, pero lo pegando me pasa, mire. Pero sí, pero lo que se está pasando aquí con los vicios que dicen que la han descubierto en una peñita. Al pobre estuarte, es como el malo de la película. Y tan malo, malo no es. ¿Qué crees que puede pasar? Dos solitos, en una peña, supuestamente pescando. Y no nada pescado. Estaban sentados a la pared. Una persona puede descubrir. No, allí está raro porque estaban pescando en una peña. Yo sé. ¿Quién fue el que los descubrió? José fue el que los descubrió. Oye, Ren, Juan, yo te puedo decir qué puede pasar allí. José puede pasar porque lo descubrió. Pasó. Una cosa rara. Pero al final ellos se quedaron agarrados de la mano. ¿Ah, sí? Y de allí, pues, ahí nadie sabe qué pasó. Pero donde los vimos, los queramos más. Mira, él es un niño, supuestamente. Lleva el cargo del tuyo y puede ser que él también sea. ¿Quién es un niño o los dos que iban allí? Uno tiene 17 años y el otro casi cumple 18. Uno tiene 15 años. Ahí hasta la edad, ¿sabe? Mira, entonces sí. Y después dice que yo soy hermano. Ajá. Supuestamente él tenía, no sé si 14 o 13 años. ¿Fue cuando pasó eso? Es que andaba pescando, dice yo. No me acuerdo que andaba pescando. Es que parece... Esto no es cuerda, esto no es cuerda. A otro mandado iba, a otro mandado. A otro mandadito era. Juan, quizás, es que debajo de agua andaban y de repente... Ah, dice que debajo de agua se dieron un beso. No me recuerdo también. Yo creo que aquí... Es que le sacan una galería. Esta es como una memoria. Esta es como una memoria de 32 GB. Esta tiene... El mandado es pasado. Pues sí, pero es que vamos a lo pasado. Ay, se quedaba a dormir en una champa. Ah, cuando venían a cuidar sandillas. Con una reguera de bicho, pichos. No, no, no. Se quedó acá, hijo, porque yo a la cocinar venía. Ay, les cocinaba. Ella les cocinaba. Ella les cocinaba a los que venían a cuidar la sandillera. Ajá, pero al final... No, pero yo creo que muchos lo estábamos sacando y esto puede afectar a la Holga mucho. Juan, esto puede afectar... Esto puede afectar demasiado a la Holga porque... Primero en una peñita. Después lo pasamos al beso de la esposa que fue debajo de agua. Luego después que venía aquí... ¿Estás controlando para el nylon? Para el nylon, porque había una champa y lo raro es cuando apagaban las luces un solo... Ahí viene, mira vos. ¿Dónde es este? ¿Este besaste? Ah, ¿y él es pues? Él es mi primo Juan, por Dios. Ya de más fiado. Sí, va a ganarse más para allá. Yo siento que sí. Es que está dicho por... ¡Yo la voy a tirar la toalla! Es cierto, está dicho a esto, es el oscuro. Sí, porque fíjense... No, la va a tirar el toalla. Ay, porque fíjense que yo he sido bayunco y todo, pero esta bicha me... Si nos vamos a galería, que ya tiene más ella que yo. Ah, ¿esto tiene más pescado que usted? Sí. No pescado, no pescado. Esta va a llevar juego con leña verde. Sí, esta es como la leña pino. Ay, holguita. Él no va a llevar juego allá. Allí pues, ahí lleva un voto a favor de Estuardo, porque Estuardo como no le conocemos mucho de él. Bueno, ¿por qué no le conocen en la vida? No, pues... Y claro, aquí, ¿por qué ustedes me conocen a mí? No, realmente... Yo he sido bien tranquilo. ¿Va que sí? Bien tranquilo. No, pero es que la huelga, pues, ella dice que... Ella dice que esto lo venían con amigos y unos primos. Al día acá a la sucia media día, güey. Se iba solo. Pero en la moto robaba dos. Ah, no, pero ahí andaba José también. Y si Estuardo hizo algo, José también, porque... Eso, no, no. Va que sí, va que sí, Diana. ¡Chepito! 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 Espere, va a hablar Diana, va a hablar Diana. Lo mismo le iba a decir yo, porque él iba solo también en la moto. ¿Quién estaba haciendo chepito ahí? ¡Chepito! ¿Quién estaba haciendo chepito ahí? ¡Ah, bueno! ¡Ay, yes! ¡Y por la mañana, por la mañana, por la mañana! ¡Eso! ¡Hace aquí, abuelo! ¿Quieres que comience a hablar acerca de la Jacy? Ya dudaba, ya. ¡Ay, sí! ¿Quieres que comience a hablar acerca de la Jacy? ¡Míreme! ¡Ay, yes! ¡Ay, yes! ¡Ay, yes! ¡Ay, yes! La Yami llegó la vez pasada, cuando todavía vivía yo allá en la casa, en la de abajo, llegó a preguntar... Le llegó a preguntarle a la Mariela si no tenía sospechas de que había visto a Jacy en algo ahí. ¿Sí? La Yami tiene sospechas, yo sé. Sí. Pues sí, pero dejemos a Jacy. ¡Ah, pero no llama! Dejemos a Jacy ahí tranquilo, de todos modos. Es que, mira... Yo creo que así de verdad van a hablar unos dientes por ahí, muchachos. ¡Uy, deja los dientes! Yo hago algo flojito, querido. ¡Ah, sí, sí! Van a hablar unos dientes. Oye, pues hoy viene Eric también, que se los había desaparecido. ¡Ay, pero si a él se lo quieren botar! ¡Ah, la gran poche! ¡Ay, bicho! ¡Ey, pero fíjense que aquí hay una química, algo... Aquí hay algo extraño y lo voy a decir yo, porque si alguien lo nota. En los videos anteriores no había estado Eric. Tampoco había estado la Karun. En esta está la Karun y ahora aparece Eric. Por allí, por allí... ¡Ay, estos bichos! Estaban tirando... Van a llevar fuego, Ramón. Este tipo puede estar enamorado de dos mujeres también. ¿Este? Por ahí estaba el Nailo. ¿Te acordás, güey? Cuando partían, Santilla, que... ¡Y, y, y! A las 4 de la mañana cuando iban a grabar... Así van a grabar, ¿no? ¡Gracias! ¡Cállense, oigan, este, pues! ¡Mira, pues, Cuba! ¿Quién es el que empiezan los problemas? Los dos. ¡Miren! Yo voy a pedir paz y alegría en todo el mundo. ¡Holga, antes! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Holga! Antes de todo lo que estos bichos te han sacado del Nailo, se te armaban problemas así que te juntaban dos o qué. ¡Oh! No, porque yo no andaba con nadie. Tiene que ser la realidad, dicha. Yo no andaba con nadie. No andaba con nadie. No, 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 no. Y aquel día... Pero entonces se ponía... Y cuando fuimos al Nance, vos, que lo confesaste. ¿Qué fue esta cuando no viste, él? ¡Sí me veía con Eric! ¿Por qué era el mejorcito que andaba, dijo? Ella dijo, ella lo confesó a todos nosotros. ¡Pero! Había un poco prima, igual, a ver. Había bastante, pero lo escogía muy... No era este Eric. No era otro Eric. Ese es otro Eric. Era otra galería. ¿De entonces quedó que le gustan los Eric? Quedó así como quien dice, impactada con los Eric. ¡Holga, hablando así a las cabales, ¿cuántos novios has tenido vos? Tres nada más. Tres novios y gente que tenga besada. ¡Ay, Samuel! ¡Ay, Samuel! ¡Ay, Samuel, que se vaya bien! ¿Y se va a Sam, pues? No, no se va todavía. Si tú quieres, se te va a extrañar. ¡Ay, Zambito! Ahí estamos despidiendo el último adiós a Sam... El último adiós. ¡No! ¡No! ¡Nota de duelo! ¡No, nota de duelo! Pero... ¡No le dieron la carta de venta! ¡San Vito se despide allá en aquel carrito, va a Sam Vito, pues se va para otro país. Le deseamos suerte. Yo creo que ya se va. Ya se va. Yo creo que... Con una camisa de esas como de manita, quizás. Sí. Nunca lo digas. ¡Ay, mi amor, imagínate! ¡Ay, Sam, amor! ¡Ay, vas a mirar! Yo no estoy con... Pero bien, deja que te abrace. ¡Y a un novio de la vuelta, pues! ¡Ay, ella cómoda aquí! ¿Por qué te pones celoso, pues, vos? Yo estoy celoso. ¡Aquí van a volar dientes! Vaya, yo voy a aprovechar yo uno porque me anda moliendo una muela y me la voy a cambiar. ¡Una muela! ¡Ah, güey, usted es malo! ¡No, no, no! Bueno, hagamos una cosa. ¿Y ponte? Yo creo que este es el problema de ellos dos. ¡Mire, tú! ¡Ajá! Ya dijeron que yo le voy a decir que hay una pesponada. ¡Vaya! Oiga lo que estoy diciendo. Sí, eso quiero yo. Ahorita, pues, que se aparten todo y ahorita va a haber con fucha bolín. Ahorita vamos a ver las agilidades del maestro Viagui. Allí tenemos a Viagui. El maestro... A Miagui. ¿Quiere que le tenga usted hijo? Sí, yo le voy a usted hijo. Como dice el maestrito de pica pies, eso es seguro. Espera los grandes. ¿Cómo, Benito? Él tiene que pelear también. ¡Esta es seguro! ¡Esta es seguro! ¡Esta es seguro! ¡Esta es seguro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ele agua! ¡Ele agua! ¡Agua! ¿Por qué me daba el palotón? ¡Agua! ¡Ay, señoras y señores! ¡Tremenda confusión! ¡Burucas! ¡Todos encima! ¡Bicha! ¡Vayan a traer agua! ¡Agua! ¡Por favor ya! ¡SKeep 오빠! ¡Señor, re nieto! ¡Ya llené! ¡Seguro, seguro! ¡Señor, seguro! ¡René! ¡Seguro los matos! ¡Ell guapú! ¡Gab á, pues bail defecto! ¡Sipote! ¡Oiganme! Voy a decir las palabras típicas o se comportan o se salen del vídeo me va a comportar porque comporten ustedes hombre como que son esto como que si no juancito y ya está loco bueno ya José acérquense ahí todos ya ¿Y por qué la heran todos contra mí? Pues va No, yo no Compórtense Ojalá se los pase a llevar en moto Ella lleva señora Va pues Agua No me ha dicho Nombre de bicho 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 Búscame un leño Búscame un leño Lo puedes sacar del video Va Compórtense ya Sí, me sirve Compórtense Orden en la sala o desalojo la sala No, ya estuvo ya Ya nadie va a pelear aquí Nos venimos a grabar a la pelea Sí Ya, ya Comporte usted también Es cierto que una vaca se ha muerto Pero no fue tanto Sí, comporten, comportense Esto es seguro No es nada cuando peleó Ney güey con Paquito Comporte ¿Qué? No es nada cuando peleó Ney güey con Paquito Malo eso No es nada cuando peleó Ney güey con Paquito Bueno pues muchachos Yo no me gustan estos desorden Ya Y a mí tampoco Pero me entretiene No a la violencia Sí Se están peleando por esta pancita Mire La bolga como que algo Como que algo se ensució por ahí Ay que me pegaron una de mis pataditas Y medio Jaleada Ah el niño güey Empieza a pegar pataditas Compórtense Ya Laura ¿Y usted qué piensa de todo esto? ¿Qué pienso? ¿Y qué? ¿Qué mal Que se ponen a pelear ahí? Lo peor Es que le pegaron Una patadita a la otra Eso lo puede afectar Igual que No se lo ama pues Pero como esto es hipote No se comportan Ustedes Es que yo Yo le voy a poner juego Todo esto ¿Qué dice la caro? Claro Cállense 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 Pues sí Yo hago usted así Pero usted a mí no Está defendiendo Está defendiendo a aquella Dele Ramón Bastante le va a chupar Si le botan la muela ¿Qué le va a chupar? Si le botan la muela ¿Qué le va a chupar? Yo defendiendo No le voy a chupar No se dice Usted dice que lo ama Ustedes Se hubieran revocado Aunque le hubieran caído a usted Yo lo amo Mira a usted Ya Bueno la verdad muchachos Muchos desordenes Se está haciendo aquí Mejor vamos a despedirnos Y pues Vamos a poner orden allí Porque esto me está descontrolando Y ya Ya ere Cálmese Ya después Tendrá su propio tiempo allí Y para No van a pasar Ya pasaste Ya pasaste Ya pasaste Esto es seguro Bueno señores Deja cuidado con él Porque ya cuarente Bueno pues muchachos Compórtense ya Ya no estén peleando Hay que vivir la paz Y alegría en todo el mundo Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo ¡Morra! 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 ¡Morra!